Primera parte, investigar o pensar en un problema que queramos resolver. Yo lo que quiero es hacer fotos con el móvil para reconocer algo. Vi uno el otro día, estaba muy chulo. Pedro, das el ratón ya. Que era que tú hacías fotos a las cosas y te reconocías si era plástico, si era papel, si era metal o si era vidrio para reciclar. Entonces lo único que tienes que hacer es coger hacer 100 fotos de vidrio, 100 fotos de papel y él te lo reconoce. Falla, sí, pero no falla tanto, falla un poco. Con lo cual tú podrías poner una cinta y pasando las cosas y que él solo fuera metiendo las cosas en cada sitio. Podría hacerlo. Pues algo así. Yo hice uno el otro día que para distinguir lobos del INSE. Tú trabajas en un sitio donde haya de todo, en cualquier campo de aquí. Quillo, apagar monito ya y mírame. ¿Vale? Que estás en clase. Uno de lobos o de lince. Para reconocer, tú te vas al campo, pones cámaras y sabes por dónde se mueven los lobos y por dónde se mueven los lince. ¿Vale? Que acusan a los lobos de matar y de no sé qué y a lo mejor no son los lobos. No me extrañaré que los mismos cazadores hagan lo que hacen, que lo hacen, para echar la culpa al lobo, para cargárselo, porque les quita. Pero bueno, no tengo pruebas, pero tampoco dudas, vamos, que un poco te vaya a creer tú que... Entonces, persona cuando está triste o está alegre, también se podría hacer una monitorización de gente que tiene depresión. Por ejemplo, aunque te está riéndote, no significa que no tengas depresión. De hecho, mucha gente que se suicida los días antes está súper feliz, porque sabe que se va a suicidar, más o menos. O sea, es así, es así de duro. Estoy grabando un vídeo y no me importa decirlo, es así de duro. Algo más terrenal. ¿Qué larga? ¿Qué podamos hacer? No se va a ocurrir nada. Para tener imaginación, primero hay que tener cosas en la cabeza. Si leemos, si vemos cosas que nos alimentan y que nos alimentan el cerebro, luego tenemos más imaginación, porque hemos visto más cosas distintas. Si lo único que vemos son pobres, gente, metiéndose un boli por la nariz, obviamente tú lo único que piensas es meterte un boli por la nariz. Lo piensas es, oye, ¿cómo podría ayudar al mundo con un móvil haciendo fotos? Yo leo ayudar al mundo porque eso es uno que detecta reggaetón. Está bien. Si tú, por ejemplo, un robot, que vaya así y escucha reggaetón, que se dé la vuelta. Allí no hay gente inteligente. Cosas así. ¿No se le ocurre nada? Nada de nada. Pues es la demostración de que lo que yo digo es verdad. Hay que leer más libros, hay que ver más películas, hay que escuchar música en condiciones. Hay que tener un poco de cultura para luego poder decir, ah, pues yo quiero hacer cosas. Mira, se me ha ocurrido esto ahora mismo. Vamos una vez para hacer, queremos reconocer el tipo de estrella que tenemos. No lo voy a hacer con tipos de estrella, ¿vale? Pero lo voy a hacer con planetas. Voy a distinguir planeta rocoso de planeta gaseoso. En los planetas gaseosos no sabemos, a ver, no sabemos si hay vida, pero la vida sería muy distinta. Igual hay vida y no la conocemos, o sea, no la reconocemos como vida. Igual hay bolas de gas que están vivas y tienen sentimientos. No lo sabemos realmente. Pero bueno, para buscar un planeta que nos pueda servir a nosotros. Cuando tengamos telescopio innovador y vamos a encontrar más planetas, el primer filtro va a ser que es un planeta terrestre. Digamos, rocoso. ¿Vale? Un planeta gaseoso no nos vale. Entonces voy a poner fotos, claro, fotos, fotos. ¿Qué fotos tenemos de planeta? Tenemos muy pocas y de fuera no tenemos, así que no tenemos que basar lo que tenemos. Fotos de Marte. Tampoco yo creo que con nueve fotos va a que chuta. ¿Vale? Voy a guardar la foto. Voy a crear una carpeta en documentos. Tengo una carpeta que se llama APPS y le voy a llamar Planeta. ¿Cómo se llama? Es que ahora mismo no me acuerdo. ¿Cómo se llaman los planetas? ¿Planeta? Terrestre, ¿no? ¿Planeta? Le voy a llamar rocoso y gaseoso. Ahí está. Que tiene otro nombre. Y las cosas tienen que estar guardadas en carpeta y bien guardadas. No me vale en cualquier sitio. Gaseosa. Me he puesto gaseosa en vez de gaseosa. Rocoso. Guardar. Voy a guardar dos o tres fotos de Marte. Esto también es Marte. ¿Vale? Lo que pasa es que esto está hecho con más frecuencia de luz. Entonces queda distinto. La frecuencia que vemos nosotros son roja. Marte es un planeta rojo porque alguien sabe por qué es rojo. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Alguien lo sabe? Porque está cerca del Sol. No, está más lejos que la cerca. Uy, he puesto foto Bernu. Venus. 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 A, B. Venus. venus realmente o sea, aquí le han hecho una foto pero esto es una foto con otra frecuencia venus realmente es así venus no es así no me fastidie bueno, ya está si la NASA dice que es así yo me callo la boca venus lo que pasa es que es un planeta rocoso pero está rodeado de nubes y eso nube eso nube, eso nube se produjo el efecto invernadero, era como la Tierra dicen, o creen que era como la Tierra pero empezó a con las nubes, empezó a entrar cuando hay nube no entra la luz pero si entran los radiopteriales que son los calientes los que te queman la piel entonces están en el suelo, vuelven y no salen por las nubes entonces se empezó a calentar, se empezó a calentar y allí hay yo que sé, eso es un horno 300 o 400 grados allí tú vas y te mueres allí no, vamos, que no hay nave que aguante llegó una nave de los rusos y eso, eso duró media hora allí si no, allí no llegó nadie llegaron naves de prueba a ver allí no, vaya tú ahí allí tú vas ahí a ver, si quieres hacer carne a la parrilla está muy bien como uno tiene que gastar un duro esto es mercurio que tiene un montón de aquí no suena esto a que parece la luna porque no tiene protección contra los meteoritos entonces allá va un montón de meteoritos el mercurio el pobre y allí mercurio creo mercurio es el que no siempre tiene la misma cara al sol entonces hay una parte que está muy caliente y una parte que está muy fría a mí me gustaría estar en medio de las doyas te mueres te congela te mueres te congela las dos cosas mercurio es chiquitito chiquitito muy chiquitito y allí no se puede vivir a ver en Marte porque porque es muy frío ¿vale? aunque veis que parece un desierto eso es súper frío porque está más lejos del sol y la atmósfera casi no tiene atmósfera Venus porque está muy caliente y estos son planetas gaseosos creo que os voy a mandar esto al correo ahora para que aprendáis a descomprimir ¿vale? y mercurio está muy cerca el caso es que no es fácil encontrar un planeta que hacerte vida como la nuestra ¿vale? y ahora estamos investigando en en exoplanetas y no no encuentran mucho no está complicado porque además los terrestres son más chicos tú encuentras es más fácil ver Júpiter a una estrella que está lejos que ver una Tierra pues la Tierra son más chicos además los planetas grandes lo tapan todo lo que todo lo que pase por ahí y como sigamos así es que no vamos a cargar la Tierra y no vamos a tener que ir ya se va a mejorar tiempo parece y para abril yo voy a sacar los telescopios quien siquiera venís yo diré esta noche voy a ir con los telescopios por ahí este verano lo saqué lo saqué ahí al paso marítimo y de pronto una fila de 50 personas esperando por medio que hacéis no que queremos mirar que yo no vengo que queráis mirar pero bueno ya está ya que estamos pues ya os lo enseño no hombre ya estamos pensando no no bueno si queréis hacer negocio yo os cobro 600 euros por el alquiler telescopio que os parece no no ve tú como ya estaría guay estaría guay haber distinguido por ejemplo Júpiter de Saturno pero Júpiter de Saturno para una guía es muy fácil de distinguir porque él va a mirar la característica que los distingue que es que tiene anillos ya está ya me estoy pasando venga con esto tiene que valer esta parte a mí me interesa lo de las carpetas y eso donde está la página que la he puesto en otro lado donde está aquí podéis poner meto las clases que queráis vale se me están ocurriendo ejemplos pero no quiero decirles venga algo que tenga más de tres subir mira la puede arrastrar aquí vale arrastrar la he puesto en carpeta donde está carpeta carpeta personal documento aplicaciones planeta rocoso no sé qué formato admite esto pero bueno solo me han se ha tragado seis porque los web P me parece que no le gustan pero bueno ya está los formatos web P no le gusta esto mira esto tengo más ¿creéis que lo va a distingir bien o no? ¿cómo lo veis? esto tarda muy poco en hacerlo tengo cara de espérate voy a poner aquí rocoso gaseoso mi cara es un planeta gaseoso por lo visto 100% sí, sí, no está clarísimo 100% soy gaseoso no baja luego que tiene datos de muestra o sea imágenes que nos tenga ahí para probar entonces me voy a descargar una foto de ¿dónde tengo las fotos? de Luis una foto de yo qué sé de Marte que no tenga y una foto de Júpiter que no tenga ¿vale? para probar el modelo esta por ejemplo y esta la voy a dejar fuera en planeta lo voy a dejar aquí fuera ¿vale? no, ahí no ojo que pesado eres ahí y luego me voy a bajar una foto de 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 Júpiter distinta ¿vale? a ver si me lo distingue medio bien y ahora lo voy a probar y ahora lo voy a probar venga entrada archivo me voy aquí y le digo vamos a ver este era este como es pues muy mal pues muy mal ¿no? lo está haciendo mal voy a preparar el modelo otra vez porque si no venga 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 vamos a ver ahora pues muy mal a ver a ver Júpiter no cambia a ver si yo hago esto por ejemplo pongo rocoso y pongo una foto de un planeta rocoso es que él ya sabe que es rocoso porque ya tiene el modelo pero ¿qué estoy aprendiendo de esto? que tengo que meter doscientas mil fotos más ¿qué? ¿de la luna? esas son cosas que tengo que preguntaros cosas ahí si pongo la luna ¿qué pasa? si pongo mi cara ¿qué pasa? ¿eh? ¿mi cara gaseosa? me lo creo ¿no? documento app planeta venga es que si le meto una imagen que ya he metido no me esta foto no me vale digo que no me vale el formato guapi entonces ¿qué hemos aprendido? que no funcione el modelo si no le meto un montón de fotos he aprendido algo si funciona el modelo no ¿se puede aprender algo de algo que no funciona? claro yo de hecho a la gente que no estudia yo se lo enseño a los alumnos para decirle mira tú tienes que ser distinto de este ya está mira ¿por qué? porque se parece a mercurio como no os va a dar tiempo una cosita más ¿vale? os voy a mandar bueno os voy a mandar uno que es fácil que funciona que es esto porque está vamos aquí esto no debería hasta aquí os voy a mandar uno desde aquí de lince y luego ¿vale? un archivo comprimido ¿cómo se comprime un archivo? le da aquí al botón derecho le das a comprimir y crear ¿vale? y te mando un archivo comprimido ¿cómo se descomprime? botón derecho extraer aquí ¿vale? os voy a mandar un archivo comprimido y ese archivo lo usáis el archivo que os voy a mandar es de lince y luego